Bueno, buenos días con todos y con todas, a los organizadores del Congreso, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Presentaré ahora una pequeña descripción de una investigación en curso para un trabajo mucho más grande de la investigación sobre la pianola en el Ecuador. Gracias, doctor. Quiero aclarar un poco que esta presentación es una parte, y básicamente describiré solamente una parte fenomenológica de un evento económico-comercial, como uno de los modelos que vienen trabajando en Sudamérica. Para esto empezaré con una pequeña consideración teórica que me parece importante entender alrededor del fenómeno de la pianola, y es que la sociedad, bueno, es el resultado de la interacción entre individuos, pero también los individuos son el resultado de esta interacción. Es una cita de Lucerne aquí. Y la música tiene un elemento muy importante en esa interacción social, porque en muchas de esas relaciones simbólicas se van construyendo alrededor de la música, básicamente bajo tres lógicas. La primera es la construcción de la identidad, la segunda es la determinación de un orden social y la necesidad de intercambio. Para esta comunicación yo me centraré principalmente en la idea del orden social como una forma estructurada de la relación social y principalmente de la relación económica-comercial alrededor de la pianola. Es importante también trabajar la idea de la modernidad, porque todos estos fenómenos que hemos visto hoy forman parte de una manera de entender el mundo en un periodo determinado, no sólo como un fenómeno histórico, sino también como una manera de entender y de construir el mundo. Entonces la idea de la modernidad básicamente podríamos entenderla como un proyecto que viene mucho antes del siglo XX, de esta idea de mundializar las prácticas sociales y culturales, que en el siglo XIX básicamente fue europeo, pero en el siglo XX tiene un giro muy importante, que es lo que llamaríamos la americanización del mundo, bajo las lógicas obviamente norteamericanas de imponer un sistema económico y de relación comercial. Voy a basarme para esta exposición en tres modelos del pensamiento moderno. El primero es esta idea que hablaba de la mundialización de las prácticas, el segundo es la neotecnia o el desarrollo de una nueva tecnología y la tercera son las relaciones de espacios temporales que se ven completamente alteradas en el siglo XX. La idea de la mundialización es la construcción de un proyecto globalizador, lo que ahora nosotros llamaríamos la globalización en su momento era la mundialización o lo que también se llamaría la creación de la world culture, básicamente por la lógica norteamericana, que era la americanización de estas prácticas culturales. Adorno posteriormente llamará esto a la industria cultural de las masas. ¿Qué era esta idea de la world culture? Era crear una idea de la práctica cosmopolita de la cultura, es decir, la creación de prácticas locales expuestas para los mercados masivos cosmopolitas del mundo. La idea de la neotecnia es la creación de esta nueva tecnología que lo que buscaba era que la técnica y la razón sean la forma de relación en el mundo, es decir, ordenar matemáticamente y racionalmente el mundo con datos cuantificables y sobre todo generando una reconstrucción, una reconstitución de la cotidianidad y de sus experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, por ejemplo, en el caso de la música y en el caso de la pianola particularmente se buscaba reproducir el uso de la escucha por medio de un instrumento, en este caso la pianola, que sea automático y que presente una nueva tecnología que todo el tiempo iba cambiando. Es por eso que la pianola cada cinco años va generando nuevas tecnologías y va cambiando las maneras de escuchar la música. Y la última es la relación del espacio-tiempo, que por medio de la idea de la reducción del tiempo del transporte en la producción y en la distribución de los materiales cambia completamente la manera de entender el desplazamiento del espacio-tiempo. También en la relación con el espacio-tiempo hay una relación distinta entre el espacio público y el espacio privado. La pianola, en este caso, pasa a ser una práctica familiar, privada y luego se puede hacer también una práctica pública, pero esto cambia completamente porque uno podía crear música en su casa sin ser músico. Una pequeña introducción del Ecuador de esta época, un país en Sudamérica, que entre 1920 y 1929 tenía 1.5 a 2.2 millones de habitantes, de los cuales únicamente el 14% estaban en los núcleos urbanos. La particularidad del Ecuador es que la atraviesa una zona montañosa, la zona andina, con elevaciones de más de 2.800 metros de altura. Esto es un dato importante, sobre todo en la parte final de esta comunicación, porque hablaré del transporte de las pianolas, sobre todo en el desplazamiento, que es una cosa interesantísima. En esta época, en esta lógica mundial, globalizada de negocios, se crean básicamente dos estructuras, se consolidan dos regiones, que son la costa, donde están los puertos, y la sierra, donde está la capital. Se marcan dos modelos distintos de pensar el comercio. En la izquierda tenemos la zona andina, que es una continuación de la lógica de la hacienda colonial, todavía con lógicas feudales. Y en la derecha, por otro lado, con este intercambio masivo que empieza a generarse por los puertos, se empieza a desarrollar la exportación de cacao y café alrededor del mundo, y hay un sistema de comunicación mucho más moderno que en la sierra. En el Ecuador, en esta investigación, por el momento, he encontrado colecciones de rollos básicamente en todas las provincias del Ecuador, de la sierra y de la costa, teniendo dos puntos centrales importantes, Guayaquil, que es el puerto principal, y Quito, la capital. Para este trabajo, como decía, voy a hacer una descripción simplemente de la relación entre industria y mercado, pero centrándome en tres puntos, que es la producción local, la exportación y la importación alrededor de la pianola. En la producción local, obviamente, hay varios procesos que funcionan automáticamente, como sería, obviamente, la creación de fábricas, editoras, proveedores, compositores, arreglistas, los materiales, etc. La exportación, obviamente, hay almacenes, agentes, distribuidores del repertorio, y en la importación lo mismo, agentes y representantes, publicidades y distribuidoras, con un factor importantísimo que es el transporte. Inicialmente, hasta antes de esta investigación, se creía que había una sola fábrica de rollos de pianola, que era la fábrica Onix, pero guzmán. Originalmente, perforaba los rollos a mano. Se enteró de esta tecnología, según cuenta una revista familia, porque había una familia, él trabajaba en el ingenio, en la cosecha de caña, de una familia muy burguesa que parece que tenía una pianola. Entonces, él vio en esto una posibilidad de negocio. Entonces, la primera etapa, para que veamos la dimensión comercial, hacía un rollo manualmente cada dos días, a un costo de 20 sucres cada uno. Una siguiente etapa, cuando ya junta un capital suficiente para comprar una máquina, empieza a trabajar 16 rollos por hora, a un precio de 5 sucres. Y una tercera etapa, empieza una exportación de los rollos de pianola ecuatorianos, al precio de 33 sucres cada uno. En la derecha vemos una fotografía de la fábrica Fero Guzmán, en esta segunda etapa, cuando ya empieza a ser, con una sola máquina, 16 rollos por hora. Estas son la presencia de las fábricas que hasta ahora hemos encontrado originalmente, como decía Fero Guzmán, se creía que era la única que estaba en la costa, pero por medio de la investigación hemos encontrado tres editoras también en Quito, sobre todo hay una que tiene repertorio muy local y una más en Guayaquil. Es decir, hay hasta el momento cuatro editoras de los rollos de pianola. Fero Guzmán en el año 1916 funda la empresa fonográfica y empieza a tener la representación de las marcas norteamericanas Playotón y de los discos Columbia. De hecho, en 1930 hace la primera grabación de música nacional en el estudio Columbia en los Estados Unidos. Y bajo ese modelo, en 1919, construye el almacén de música Fero Guzmán, que posteriormente empieza a generar sucursales en el resto del continente, sobre todo en dos países, Colombia y Perú. Tenemos el almacén en Guayaquil, que es el superior izquierdo, el de Quito, que es creado en 1924, el de la derecha es un almacén Onix Fero Guzmán en Cali, Colombia, y abajo es la creación de la empresa Onix en Perú. Los rollos ecuatorianos para esta investigación nos hemos encontrado exportaciones a Estados Unidos, a España, Argentina, Perú, Colombia. E incorpora también los rollos internacionales, por ejemplo, como Universal, empieza a incluir repertorio ecuatoriano en su catálogo internacional. Algunos datos de exportación de los Estados Unidos. y empieza a crearse un nuevo modelo, que es la idea también de la representación comercial de las marcas que se importaban al Ecuador. Y también se empieza a crear en 1907 la patente de música y de marcas en el registro oficial del Ecuador. Voy a centrarme ahora un poco en la idea del transporte. Obviamente había, al tener una diferencia tan grande entre la costa y la sierra por la altura, se empiezan a crear diferentes sistemas de transporte. Por ejemplo, el de la importación era un transporte transatlántico, generalmente de Norteamérica, pero también hay un caso muy interesante que es el de las migraciones. como empiezan a llegar, por ejemplo, repertorio o pianolas desde Alemania, o de España, o de Italia. Internamente en la costa se genera un tráfico fluvial. Las pianolas empiezan a ser distribuidas por medio de la red fluvial de los ríos en la costa. Y para llegar a la sierra, uno de los sistemas de transporte que más ayudó fue el tren, sin llegar todavía a las grandes ciudades del sur del Ecuador. Y viene un caso muy importante, que lo menciono, y es el de la línea de transporte entre Guayaquil, el puerto, y la ciudad andina de Cuenca. Es una ciudad que está a 2.800 metros de altura, pero para llegar a la ciudad hay que pasar por una corridera de altura de 4.021 metros sobre el nivel del mar. Cuenca no tenía transporte de ferrocarril, para lo cual las empresas norteamericanas y empresas locales crean un sistema de transporte que se llama a lomo de indio. Se imaginarán el transporte que implicaba cruzar desde el puerto durante varios meses para llevar una pianola. y presentamos esta fotografía de la llegada histórica de una pianola Playa Oton, distribuida por Pedro Guzmán, al Hotel Patria, en la ciudad de Cuenca. Aparte de esta fotografía, existen dos relatos en la literatura de ficción que cuentan la hazaña de llevar los instrumentos por medio de las montañas y todas las implicaciones que tenía este caso. Para finalizar la presentación, quisiera hacer unas reflexiones finales. Y me parece importante entender a la pianola como un fenómeno, un fenómeno complejo que presenta modelos particulares de análisis que debería ser tomado desde diferentes perspectivas para entender mucho mejor este fenómeno, no únicamente como un objeto o como un objeto de repertorio, sino justamente estas redes y estas posibilidades de intercambio que genera la pianola en inicios de siglo. También esta idea del modelo de la modernidad que se presenta en la pianola como uno de los representantes de esta época, hace de la pianola uno de los dispositivos culturales más importantes de esta época, porque marcan una relación de cómo las sociedades occidentales se relacionan con la música, cómo se genera un modelo de negocio también alrededor de la pianola. Como hemos visto anteriormente, por ejemplo, en el repertorio de cómo se construye la idea del repertorio del cine, se genera un modelo que básicamente es reproducido durante todo el siglo XX. La idea de seleccionar también canciones es algo que ahora lo estamos viviendo, por ejemplo, con la idea de las playlists. Otra reflexión final es que la industria, como decía hace un momento, la industria musical se fundamentó en esta experimentación comercial que tuvo muchísimo éxito en la pianola. En el caso de Ferro Guzmán, como en las empresas, por ejemplo, de Argentina o Brasil, todas fundamentaron su industria discográfica en el modelo de funcionamiento de los ruedos de pianola. Y probablemente, diría yo, en casi todos los países occidentales. Porque se genera el modelo de distribución, globalización y reproductibilidad como uno de los modelos principales de la modernidad. Ferro Guzmán, particularmente, esta empresa es un caso muy particular, porque se basa en el modelo norteamericano y en la región presenta la característica de que es la única editorial hasta el momento en la investigación que vengo realizando. Pero, por ejemplo, en toda la zona andina no existe ninguna otra editorial que exportaba y que genera almacenes en otros países. Lo cual es una pauta muy interesante para ver también, luego, el análisis de la construcción del repertorio. Originalmente se creía que era repertorio únicamente nacional. Lo interesante de esto es que se puede ver cómo se construye un repertorio genérico, no con fines nacionales, sino con fines justamente de globalización y de exportación. Y finalmente, esto es todavía un trabajo en proceso. Muchas gracias. Gracias.